En esta ocasión vamos a explicarte paso a paso cómo acceder al sistema de elementos de inventario CEDI, donde encontrarás múltiples herramientas para hacer un seguimiento y control de los elementos asignados para el desempeño de sus funciones. 1. Debes acceder a Interconectividad a través de la página web interconectividad.ufpso.edu.co. Si tienes tu correo institucional abierto, podrás darle clic en el logo de Google. De lo contrario, debes acceder digitando tus datos en el inicio de sesión de la página. 2. Dirígete al bloque Almacén y selecciona la opción Sistema de elementos de inventario CEDI. 3. Inicialmente aparecerá en tu pantalla un menú y cuatro accesos directos con diferentes opciones. Elementos pendientes de aprobación, notificaciones pendientes, elementos a su cargo aprobados, elementos por fuera de la UFPSO. El primer paso consiste en aceptar los elementos que te fueron asignados, previa revisión física del elemento. Los elementos aceptados podrán ser revisados en la opción Elementos a su cargo aprobados. 4. A continuación, en la parte izquierda de tu pantalla encontrarás un menú donde podrás realizar las siguientes series de acciones. Mi Inventario Donde se te indica escoger tu dependencia, bloque y oficina y escoger entre realizar revisión o reporte total de inventario según la información que desees consultar sobre los elementos a tu nombre. Realizar requerimiento Realizar requerimiento Donde contarás con las opciones de notificación general, que consiste en requerir una solicitud, notificación, observación de tipo general referente a eventualidades en los inventarios. Elementos no aceptados Cuando el funcionario no acepta los elementos a su cargo, debe exponer las razones. Salida de elementos de la institución Traslado de elementos entre empleados Se relacionan los elementos devolutivos que el empleado tiene a su cargo y desea transferirlo o cederlo a otro empleado para su uso y asignación en su inventario personal. Debe relacionarse el empleado o representante estudiantil. Código, nombre y apellido empleado. Y la dependencia a la cual se va a trasladar el elemento. Y por último, entrega de elementos almacén. Se relacionan los elementos asignados a su inventario que no presentan ninguna función útil donde están asignados, presentan daños y o deterioro. Elementos trasladados para su posterior baja. Notificaciones Consiste en comunicaciones enviadas por la unidad de almacén e inventarios y está conformado por diferentes estados sin leer o leídas. Documentos escaneados Documentos escaneados Donde se guardarán documentos referentes al proceso. Mis constancias Documento generado por el jefe inmediato como constancia cuando los funcionarios entregan los elementos físicos que tiene a su cargo por terminación de contrato. Acta de entrega Que será un archivo digital igual al acta física que firmas cuando se te asignan tus elementos de inventario. También se te aparecerá como una ventana emergente al momento de acceder al sistema. Valor actual del equipo Es una opción a utilizar si se te es requerido por la oficina de almacén e inventarios. according a las notificaciones Documentos escует Documentos escует gas Death 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 We ¡Gracias!